Hoy vengo a levantar esta denuncia en contra de funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez en ese momento, del 2017, quienes tuvieron que ver mucho con respecto a la autorización de la construcción de esa edificación donde murió mi madre y mi esposa de nombre Matilde Tellez Cárdenas y Carla Caori Santos Sánchez. Estoy en total impunidad, no hemos recibido justicia. A cinco años que se cumplen el día de hoy, no es posible que nada más haya un detenido que es el DRO y que se nos ha hecho muy tedioso todos estos años, con daño psicológico, moral, económico y que le hago un llamado a la jefa de gobierno y al presidente de la república para que se nos apoye por esto que estamos sufriendo, por esta estructura contra estos funcionarios. Esto también lo hago mucho porque con respecto a este cártel inmobiliario que se le llamó así, están en juego más edificaciones, vidas. Que no quisiera ver que en mi caso, así como lo estoy viviendo ahorita y mis hijos, hayan más personas por estos corruptos, estos corruptos que siguen en el poder, siguen otorgando sus permisos. Hay un tema por ahí económico que es el por cual lo hacen, que es el enriquecimiento ilícito, pero ¿qué creen? La corrupción mata. Y mi madre y mi esposa se me fueron por eso. Quiero justicia. Le pido presidente y jefa de gobierno, que me ayuden. Por mis hijos y por todas las víctimas, mis vecinos también, que tuvieron ahí un tema.